Cintia Stettin 12 de febrero de 2018 4 y 57 de la tarde el precandidato del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arriola afirmó, no soy ni intolerante ni homofóbico, lo anterior después de que durante su cierre de pre-campaña se pronunciara en contra de la adopción entre personas del mismo sexo. T-R-E-C-O-M-E-N-D-A-M-O-S, Miquel Arriola vía contramariguana y adopción gay tras su declaración sobre el matrimonio homosexual y el aborto, así se definió Miquel Arriola. Enfatizó que lo que busca es abrir a una consulta pública los temas que dividen al país como, el aborto, el matrimonio igualitario, el uso de la marihuana con fines recreativos, entre otros, primero, profundo respeto a todas las expresiones, a todos los grupos. Lo que planteamos ayer fue que en temas que dividen a la ciudadanía hay que abrir consultas, simplemente. No creo que haya que darle mayor importancia que eso, hay que ser muy claro, yo siempre he sido un funcionario que ha respetado a todos y he tenido contacto con todos. Yo creo que la ciudad no puede vivir dividida y por eso hay mecanismos modernos como las consultas transparentes para que se puedan dilucidar esos temas, con profundo respeto, señaló, soy un funcionario que ha respetado a todos. Pero yo creo que la... La voz de todos suma y la voz de todos es una gran herramienta para la toma de decisiones en la ciudad. El diálogo se privilegiará, agregó, finalmente descartó que este sea solo un planteamiento electoral y que de algún modo le vaya a restar apoyos a su proyecto. VJCM.